Cazadores de demonios Ya al ganar a todos ellos No nos pararán al cortar sus cuellos Al responder de las enfadas todo demonio caerá Cazadores por igual, cazo por la libertad Siempre me estuve esforzando, entrenando al diario Para conseguir un Grimorio Siempre me mantuve en alto, incluyendo ese asalto Tuve el poder de un demonio Y ahora me vienen esos caballeros que piensan sin magia No llegarás lejos, más les mostraré Me convertiré en un toro negro La pista al frente, sé consecuente Con cada ataque que brindas, no temo a la muerte Ni a mi oponente, te derrotaré, aunque te resistas Y en mis pispas te despistas, saltan chispas Y va a vistas, sin rechistar, están listas En la pista, la palita no termina Pues al rimar es imposible que hasta se rinda Aquí está, fuerza ganada, soy el diablo Que un punto se hallaba, salvando el granismo Con un tanto activante, matando a Kirosky Y arrebatarla Vamos por ellos a que cueste la vida Pues estaré contigo más con mi intimidad No nos separamos, tenemos valentía Usted sabe que tienen contados los días Luchar, ganar a todos ellos No nos pararán a cortar sus cuellos Al ser poder de las espadas todo demonio Caerá a cazadores por igual Cazo por la libertad Nunca en mi vida fue para nada realista Soy un hijo de suquíote, desde Paseo y Tintas Junto a mi hermano no flaqueo Y a su revista creando un voto de niños criados Por una excepción pública Ampara los males que atrapan la marcha Nunca nada la para por la fuerza demoníaca Hasta que nunca descanses Abana, se se dispara mi gran furia Como la da, que resata mi llama Siempre causo problemas Sí, siempre me quisieron No, siempre me odiaron Sí, me he rendido No, porque ese soy yo Nunca me vencerían Hoy en día yo soy ¿Quién venció a la vida? Quizás no valía Quizás no puedo más Ese día me marcaría Y quebraría mi voluntad Pero esas son tonterías Yo nunca iré jamás Nunca me rendiría Porque yo soy el hijo de Satán Luchar, ganar a todos ellos No nos pararán a cortar sus cuellos Al ser poder de las espadas todo demonio Caerá a cazadores por igual Alcazo por la libertad Pase lo que pase Cueste lo que cueste Te voy a salvar Saben que se siente al perder a su gente Y no poderlo recuperar Por ello es que fluyo a tompas del agua Para poderla salvar Y aunque sea benevolente Ten por seguro que si la tocas Te pienso aniquilar Por ello mi flujo Transporta la lluvia junto a mí Formando un remolino Entre danzas que llega a ti Yo sé que no me voy a parar Padre me dio la danza para ganar Ahora respiro tranquilo Puedo llegar a eso seguro Transformando las gotas de agua En el calor más puro Cazar a todos los demonios Portando en mi espada un ardua corriente Mostrando las chispas de padre En el filo de fuego De mi espada ardiente Luchar, ganar a todos ellos No nos pararán a cortar sus cuellos Al ser poder de las espadas todo demonio Caerá a cazadores por igual Cazo por la libertad Luchar, ganar a todos ellos No nos pararán a cortar sus cuellos Al ser poder de las espadas todo demonio Caerá a cazadores por igual Cazo por la libertad Cazo por la libertad ¡Gracias!